El año pasado sorprendió al mercado la intervención de la caja de compensación la araucana por múltiples irregularidades en pagos, uso de dinero que provienen de fondos públicos y millonarias deudas que vencieron sin ser canceladas a distintos bancos. En medio de ese problema surge la pregunta sobre cómo se gestionan financieramente estas instituciones muy importantes para gran parte de la población en Chile. De eso conversaremos con Nelson Rojas, gerente general de Caja de los Andes. Nelson, gracias por estar en Agenda Económica. Nicolás, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo que pasó en la araucana fue una verdadera bomba, especialmente me imagino para el rubro de las cajas de compensación. Sin entrar de lleno, aunque ustedes califican lo que ha pasado en la araucana, ¿cómo ha remecido a la industria lo que sucedió con la caja de la araucana que ahora actualmente está en proceso de acuerdo con los acreedores y con un inventor designado por el Estado? Bueno, sin lugar a dudas, Nicolás, lo que sucedió con la araucana ha tenido un impacto en la industria de cajas y eso se hace evidente por las noticias que han estado ocurriendo en el último tiempo y que básicamente se traduce en que se ha sembrado un manto de dudas sobre lo que tú estabas mencionando, cómo se financian, cómo se gestionan estas instituciones, lo que obliga a tener que salir a aclarar, a informar cómo funcionan y cómo se estructuran y organizan y gestionan este tipo de instituciones. Claro, porque acá hubo muchas cosas, vencimiento de deudas por millonaria suma de distintos bancos, se habla también de mal uso o mala gestión, mala decisión con respecto a fondos públicos, por ejemplo, para pagar distintos subsidios, para pagar licencias médicas. Es decir, hubo una confusión o una mala administración derechamente a nivel general. Entonces, eso es muy importante saber si eso es un caso aislado o puede ser algo que sea más común de lo que uno cree en las cajas de compensaciones. Yo creo que hubo un problema aislado, Nicolás. Yo creo que todas las instituciones, las empresas, corporaciones, cualquiera sea el tipo de entidad o la forma en que están organizadas, tienen la obligación de gestionar adecuadamente los recursos que se le han encomendado. Yo creo que el caso de la Araucana es un caso dentro de la industria de cajas, como tú puedes encontrar muchísimos casos en otras industrias. Lamentablemente, la exposición que ha tenido por el impacto que ha implicado es mayor, pero el caso de la Araucana no es distinto a lo que puede pasar en muchísimas o estar pasando en muchísimas otras empresas. Cada empresa tiene que responder por sí misma y por su gestión. Y desde esa perspectiva, yo te puedo decir que todo lo que tú enumeraste y mencionaste como situaciones de la Araucana, en el caso de los Andes en particular, nosotros a través de todo nuestro procedimiento y controles internos, más las autorías que tenemos de organismos externos, nuestro propio regulador, que es el Instituto de Seguridad Social y la Contraloría General de la República, por el hecho de que manejamos ciertos algunos fondos públicos, como son en el caso de las licencias médicas y las cargas familiares, dan cuenta de que nuestros procesos y nuestra gestión es absolutamente adecuada para tener un nivel de riesgo bajísimo, bajísimo en nuestra gestión. ¿Ustedes debieron revisar los procedimientos con los que operan después de lo que sucedió con la Araucana? Nicolás, esa revisión es permanente. Y como lo tiene que hacer cualquier institución que está bien administrada y que tiene un gobierno corporativo, que le exige al gerente general y a su administración la rendición de cuentas periódicas. Y para poder rendir cuentas periódicamente, tú tienes que tener sistemas que te entreguen la información veraz y confiable. Y eso se valida y se gestiona con frecuencia y una periodicidad, ¿cierto?, de acuerdo a las definiciones y políticas que tiene cada empresa. ¿Cuáles son los órganos que ustedes tienen para revisar esos procedimientos, fiscalía interna? En el caso particular nuestro, nosotros tenemos un directorio que está formado por siete directores, que duran dos periodos máximos, cuatro de los cuales son designados por nuestro controlador. Nosotros no tenemos dueños, pero sí tenemos un controlador que es la Cámara Chinena de la Construcción. Y los otros tres son elegidos por los trabajadores de nuestras empresas aéreas. De este directorio depende el gerente general, el fiscal y el contralor. Y estos dos funcionan de una u otra manera como contralores sobre la gestión que hace el gerente general y la administración de la compañía. Y por lo tanto, revisan rigurosamente cada uno en sus ámbitos de acción, el legal y el de la contraloría propiamente tal, todo el accionar de la institución, en este caso de Caja Los Andes, y reportan mensualmente al directorio, al igual que lo hago yo como responsable de la administración de la Caja Los Andes. Nelson, mucha gente puede preguntarse, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que tienen las cajas en nuestro país? Una de ellas es la que ustedes, de hecho, innovaron el año pasado a través de una emisión de bonos por 4.500 UF en el mercado local. Esa es una fuente que ustedes utilizan. ¿Cuáles son las otras? Mira, las cajas de compensación, que son instituciones de seguridad social sin fines de lucro, que tienen más de 60 años, hoy día su única fuente de financiamiento para cumplir el rol social que tenemos, que es de entregar beneficios sociales a nuestros afiliados, es nuestra capacidad de generar excedentes. Para generar excedentes, nosotros entregamos un beneficio en sí mismos, que es el crédito social, que es inclusión financiera, y este crédito social entregado responsablemente, nunca empujando un sobreendeudamiento de nuestros afiliados, nos permite generar excedentes. Para entregar crédito social, tú tienes tres fuentes de financiamiento. El patrimonio propiamente tal, vale decir, el capital o fondo social que tiene la caja, te puedes endeudar con bancos, puedes endeudarte con el mercado en general a través de la emisión de bonos, como ustedes lo hicieron. Como nosotros lo hemos hecho. El patrimonio, básicamente, eso son lo que se ha usado hasta el día de hoy. Esos bonos pueden ser corporativos, pueden ser securizados, pueden ser bonos nacionales o bonos internacionales. Hasta el minuto lo que hemos usado mayoritariamente las cajas de compensación son nuestros recursos propios, llamemos fondo social o patrimonio, la deuda con bancos mayoritariamente, y en una menor medida los bonos, tanto corporativos como securizados. Lo que puede haber sucedido con la Araucana es solamente mala administración, puede haber sido un sobreendeudamiento con distintas instituciones, o también que a las personas que se les entregó dinero simplemente fueron malos pagadores y no fueron cancelando su obligación. No, Nicolás, ahí es tremendamente importante aclarar el tema. Cualquier institución que en su gestión entregue créditos requiere financiamiento. Y esto va a ponerlo bien en perspectiva. La banca chilena son 24 bancos y su relación deuda-patrimonio debe ser 10 veces aproximadamente. Es natural, es lógico que así sea. Lo que pasa es que sus fuentes de financiamiento son distintas. Las cajas de compensación tienen un nivel de endeudamiento de hasta 4 veces. El promedio de la industria debe estar en 2 veces. ¿En qué usted en cuánto está? En el nuestro es 1,2 veces la relación deuda-patrimonio. Lo que pasa es que estas instituciones, en el caso particular de la Caja Los Andes, que se ha ido capitalizando, tienen un patrimonio muy relevante, muy importante, y eso es lo que nos da tranquilidad hoy día para enfrentar un escenario como este. Pero el endeudamiento es con natural, es propio, para poder realizar una actividad como esta y es lo que tiene cualquier entidad que se dedique a un giro como el nuestro. Y tener el endeudamiento 1,2 veces de su patrimonio también se ha hecho porque ustedes, no solamente con lo que pasó con la Araucana, sino que también con el ciclo económico, con la actual desaceleración, ustedes han debido revisar sus políticas de gestión de riesgo de préstamo a las personas adecuándose al actual estado de la economía. Eso es bien importante, Nicolás, diferenciar. Como te decía hace unos minutos atrás, nosotros somos instituciones de seguridad social. Y desde esa perspectiva tenemos un rol distinto, eso no quiere decir que ni mejor ni peor que el que cumple un banco desde el punto de vista del ciclo económico. Y nuestra obligación es estar con nuestros trabajadores afiliados y apoyarlos. Pero apoyarlos responsable y prudentemente, tanto en la administración responsable de nuestro patrimonio o fondo social, como en no sobreendeudarlos. Por lo tanto, nosotros sí, en un escenario más complejo económico como el que se ha vivido en los últimos meses, claramente tenemos políticas que son más conservadoras y que nos permiten recaudar o cautelar adecuadamente el uso del fondo social. Pero no dejamos de atender las necesidades de nuestros afiliados entregándole un crédito social. Lo que pasa es que en función del riesgo que tiene el trabajador o la empresa en la cual él trabaja, nosotros podemos moderar el monto que le prestamos y el plazo. Por ejemplo, en un caso de una empresa de muy buen nivel de riesgo y donde hay un trabajador que también tiene un comportamiento de pago óptimo, él puede tener un crédito de hasta 60 meses y de hasta 8 veces su renta. Si es un trabajador que tiene una empresa de mayor riesgo y él también es más riesgoso por su comportamiento de pago, tú le podrías entregar una vez renta y a 24 meses. Pero siempre le estás dando la solución de acuerdo a su necesidad. ¿Y cómo es el comportamiento de pago de las personas a las que usted les presta dinero? En general, el comportamiento de pago de nuestros afiliados es bastante bueno. Eso nos permite tener una tasa de riesgo bastante baja para el segmento de riesgo al cual nosotros le prestamos. Efectivamente, atendemos un nivel de riesgo, Nicolás, que no tendría ninguna alternativa de acceder a otras alternativas de financiamiento. Por eso es bien relevante aclarar que nosotros no somos competidores de los bancos, somos complementarios. Atendemos segmentos de la población a los cuales la banca no va a llegar. Pertenecen a los segmentos socioeconómicos C3D y E, y que en su gran mayoría tienen antecedentes comerciales. Pero eso no quiere decir que no tengan necesidades de financiamiento o puedan ser buenos pagadores. Hay muchos afiliados, trabajadores nuestros, que por distintas circunstancias han tenido y han enfrentado problemas económicos que lo hacen tener DICOM u otro antecedente. Exactamente, precisamente porque muchos clientes, muchos afiliados a las cajas, no pueden entrar a los bancos porque no son sujetos de crédito. Es tan importante la gestión financiera, el orden, la administración de las cajas, para poder darle los recursos que muchos de ellos no lo usan porque quieren, sino porque realmente lo necesitan y no tienen a veces otra opción. Neson Rojas, gerente general de Caja Los Andes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme y efectivamente, un número muy importante de trabajadores que piden crédito lo hacen porque han tenido que enfrentar un problema de salud que muchas veces le ha desequilibrado su presupuesto familiar y deben recurrir al endeudamiento como una forma de salir adelante con todas sus obligaciones. Y eso es muy importante la opción de las cajas. Con este análisis entonces de cómo se gestionan financieramente las cajas a raíz de lo que sucede con la Araucana, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.